Claro, en los últimos años han salido startups y empresas que la han petado vendiendo camisetas chulísimas de plástico reciclado. Justamente hablaba con Nicolás... ¡Es fuertísimo eso! Con Nicolás Olea lo hablábamos la semana pasada, porque presentamos la declaración de un futuro sin tóxicos, promovida por la Fundación Rencero, y hablábamos de esto, que las botellas de plástico sirven... Si las reciclas para hacer botellas de plástico, no nos inventemos grandes cosas, no intentemos ser innovadores en esto, porque estamos cruzando materiales que no sabemos... O sea, ya no sabemos el efecto cóctil que puede tener, si además estamos empezando a jugar a este juego. Y aquí vendría el problema. Y a las escuelas también es otro temazo, la salud ambiental... Bueno, la educación ambiental... También tengo algunas aportaciones. Dilo, dilo. Bueno, se ha hecho mucho trabajo, pero no nos podemos limitar a reciclar, a reutilizar las tres R's, porque tenemos que ir más allá. Para mí, el tema de... Es que ya hace tiempo que sabemos que las tres R's son insuficientes. Mira que mi hermano es ambientólogo de la Diputación de Barcelona, uno de los que se inventó la recogida puerta a puerta. Pero no podemos hablar ya solo de reciclar a estas alturas. No, aparte de que para mí reducir sería como la primera de esto, pero tenemos que... Para mí, la solución a grandes problemas, y parece muy obvio y muy futurista, o muy no sé cómo, pero que es conectar, que nuestra infancia conecte, por favor, con la naturaleza, que pase tiempo en naturaleza, que aprenda a conocerla. Solo de esta manera la podrá amar en un futuro, y de esta manera podrá desarrollar herramientas para cuidar, intentar salvar el planeta, de esta manera, que suena muy así, pero es muy básico, si estamos desconectados de dónde venimos, es imposible que encontremos la manera de volver a conectar y enraizar con lo que realmente somos, y que en 10 años nos veamos todavía con el cambio climático, como un poco eclipse final, pero no sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, es el punto de partida de la conversación que debemos tener sobre la naturaleza, porque aquí en la naturaleza hay varias oportunidades, una es alejarnos de las pantallas, y la otra es el baño de bosque absolutamente necesario, y como hay estudios increíbles del IES global, sin ir más lejos, del impacto que tiene el tráfico rodado en las colegios que están al lado de vías llenas de contaminación, y el impacto que tiene también para bajar, o sea, para relajar el sistema nervioso, para poner un ejemplo, y ahora vosotras contáis lo que queráis, el contacto o cierta cercanía, ya no hablo con un super bosque, sino con un parque, y un poco de verde, o sea que has arrancado bien lo de la naturaleza, porque tiene muchas consecuencias en la vida de un niño, y si está todo el día en casa, encerrado en contacto con las pantallas, se está perdiendo toda esta oportunidad de la naturaleza. ¿Quién quiere empezar? Yo, si me permitís, quería terminar una cosa, y es las R's, estaba pensando en el libro Tu Casa Sana, puse hasta 10 R's, y para mí una, que creo que es la más para mí relevante, es el repensar, o sea, nos están vendiendo como que no te preocupes, que hacemos plástico, y lo vamos a reciclar, y eso no es buena idea, o sea, el tema de, no es buena idea, entonces, lo digo así en general para repensar, porque luego, las autoridades tendrán que hacer su parte, pero nosotros como consumidores, también podemos hacer la nuestra, ¿no?, de minimizar todo ese consumo, de plásticos, y de, que después por mucho que nos digan, los tiras a ese contenedor, que se va a reciclar, eso no es la idea, la idea es repensar, evitar la economía circular, para todos estos compuestos, que sabemos que son nocivos, no volverlos a introducir, y bajar la producción, de materiales que ya sabemos, pues que están comprometiendo, el planeta, las especies, nuestra tierra, o sea, nos alimentamos de las especies, y de la tierra, y el aire que respiramos, o sea, que todo acaba, llegando a nosotros, o sea, si solo nos preocupamos de nosotros, nos tenemos que preocupar, que lo demás esté súper limpio, porque nos va a llegar, nos llega a través de la comida, y de lo que respiramos, entonces este concepto, para mí es como súper importante, el reciclaje, ya no es una solución. Vale, naturaleza. Naturaleza, empezamos. Bueno, la naturaleza, mira, ahora me ha venido una frase, que es del Pijem, del Jordi Pijem, es un filósofo, bueno, además de una persona encantadora, que dice algo así, la psicología nació en el momento, que nos alejamos de la naturaleza, o sea, es una forma muy clara de decir, ¿no? Ah, se me ha puesto la piel de gallina. Cómo es de necesaria, ¿no? Para la salud mental, y para la salud de todo el organismo, para el cerebro, especialmente para el desarrollo del cerebro, en esas primeras etapas, pero para toda la vida, el de estar en contacto, con un ambiente, que es nuestro ambiente primigenio, o sea, yo creo que hemos olvidado de donde venimos, porque nuestro cerebro, el que tenemos ahora, sigue funcionando, con las mismas normas, las mismas leyes, que ese espacio en el que se formó, y no fueron espacios interiores, era un espacio natural, entonces, bueno, recordar eso, yo creo que es importante, para a partir de ahí, conocer qué factores, son los que nos aportan la naturaleza, además del verde, ¿no? Que como decías, Nuria, pues, más verde, significa menos contaminación atmosférica, significa menos ruido, significa una amortiguación del calor, de otra forma, significa, pues, esa parte del sistema parasimpático, que se pone más, estamos más en calma, sin tanto estrés, si lo llevamos al interior, significa más productividad, significa que los niños tengan un desarrollo, pues, neurocognitivo, mucho más favorable, podríamos hacer una lista tremenda, tremenda, porque es que, bueno, yo voy a decir una frase, que es que para mí el verde es pura medicina, y además sin efectos secundarios, ¿no? O sea, tendría que estar en la receta, todos los facultativos, ¿no? En esto estamos, ¿eh? Estamos en prescribir naturaleza. Bueno, es eso, que están las guías médicas, y a veces reivindicamos de, pues, ya estaba eso en las recomendaciones, pero después no llega en consulta, porque estamos ahí con la pastilla, ¿no? Porque tenemos siete minutos, y dices, mira, ¿sabes qué? La pastilla, no, hazme prevención, méteme el rollo de la alimentación, los tóxicos, el estilo de vida, el deporte, porque la naturaleza a veces implica deporte, o psicomotricidad en el niño, ¿no? Que empieza a correr en medio del bosque, y no está sedentario sentado en un sofá, que se me ponen los pelos de punta, porque no es, a mí no me preocupa tanto, o sea, me preocupa la pantalla, y hay un límite, pero un rato lo entiendo, les gusta el ordenador, nos ven trabajar con las pantallas, con el ordenador, mamá, de futuro yo que quiero ser interiorista, me decía la mayor el otro día, nueve años, si soy interiorista, va cambiando de profesión, ¿podré trabajar con el ordenador? El objetivo es trabajar con el ordenador, entonces, la carrera da igual, ¿no? Es como, ¿podré hacer un PowerPoint? Y digo, bueno, está bien, es guay, a mí me encanta hacer webs, ¿no? Es que al final, y yo era periodista de radio y de televisión, y al final el digital, me ha atraído muchísimo, ¿cómo no le va a atraer a ella? Si es lo que he mamado desde que ha nacido, mamá todo el día con el ordenador, haciendo páginas web, pero, o sea, pero sentada en el sofá, o sea, tiene tantas consecuencias la pantalla también, en cuanto al sedentarismo, que salen del cole y tienen mogollón de deberes, que el extraescolar es inglés, pegado con el culo en la silla, hasta que no viene el fin de semana, que dicen los progenitores, nos vamos a dar una vuelta de media hora en el bosque ya, pero es que no es suficiente, ojalá todos pudiéramos vivir, y esto también va, la mierda es que va por clases y por capacidad económica, ¿no? Yo siempre digo, escoge tu código postal, sí, si pudiera, no me podré vender nunca el piso, y estoy en medio del meollo, con un hipermercado al lado, y ningún mercado municipal, sin ningún gimnasio y oportunidad, y los árboles, el fin de semana y gracias, Bueno, perdón, que ibais a hablar vosotras. No, precisamente yo creo que es un hecho importante lo que comentas, porque es la realidad de mucha gente, y las ciudades están creciendo, sabemos que en 2021, un 50 y alto por ciento de la población mundial vivía en ciudades, y en 2050 será casi el 70 por ciento de la población mundial, por lo tanto, se ha visto, no podemos huir todos de las ciudades, sino lo que tenemos que hacer es, construir ciudades más verdes, y más agradables, y que sean, que proporcionen salud y bienestar, a las personas que habitamos en ellas, y aquí yo creo que es donde tenemos que poner esfuerzos, porque no nos podemos ir a vivir todos al Pirineo, y por lo tanto, tenemos una responsabilidad de exigir que las ciudades sean saludables, y en el libro también lo explicamos, la regla del 3, 300, que no sé si la conocéis, pero bueno. Yo no la conocía, lo he visto, y cuéntala, cuéntala, es muy chula. La describió por primera vez un silvicultor, que es la especialista en bosques holandés, que luego, el IES Global, ha elaborado estudios, en función de si una persona desde su casa, desde la ventana, puede ver tres árboles, si el 30% de su barrio tiene zonas verdes, y si vive a menos de 300 metros de una zona, de un parque más considerado una zona verde, verde o azul, también. y se ha visto que las personas que cumplen esta regla, tienen menos problemas de salud mental, y necesitan menos prescripción de medicamentos para ello. Y la IES Global está haciendo varios estudios en torno a esta definición, para abogar, porque a nivel urbanístico, se apueste para creación de zonas urbanas, que cumplan esta regla, como mínimo, porque es verdad que las ciudades, no todo el mundo puede vivir cerca de un parque enorme, y no todo el mundo se puede permitir cambiarse de piso rápidamente, y tenemos que proporcionar salud a la población. Y lo que comentabas antes, yo creo que los pediatras, lo que tenemos que abogar es por más contacto, y no tanto no, 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 no pantallas, es muy pesado, yo creo que estamos todos cansados, que nos digan. Es que no hacemos caso, tampoco. No, pero si damos soluciones de, mira, ahora en el hospital tenemos algún proyecto de prescripción de actividad física y naturaleza, que estamos intentándolo como tal, pero es que te receto una hora de actividad física en tanto en este parque. Y estamos empezando con proyectos de esta índole, lo que parece que cambias un poco, ya no es tanto el no, y aparte que el concepto ya no es tan pesado, y es bastante viable, que al final, en la ciudad de Barcelona hay un proyecto de Protegir las escolas, también liderado por IES Global, que es hacer como patios las escuelas, que luego se puedan abrir a la población en general, que sirvan también de refluxos climáticos, porque sabemos que el verde protege también del calor, y ahora pues también será un problema importante en los próximos años. Y transformando poco a poco, para que sea más, proporcionen más salud, el hecho de apostar con el verde. Está también el camino escolar, que también preocupa mucho, porque en el camino al colegio, bueno, yo ahora lo he cambiado, el trayecto, pero no tenía alternativa, y era comer tubos de escape, que estaban además parados, porque el cole estaba bien, y está muy bien, porque tiene mucho bosque, pero el camino, eran muchos coches al lado mismo, y además, eso me acuerdo que una persona que estaba vinculada al departamento de, bueno, no sé, era experta en medio ambiente, y estaba metida en la generalidad, ahora se llamaba Marse Roca, o algo así, Elizabeth, y me contó, claro, es que el tubo de escape está a la altura, de la cara de los niños, y del cochecito, es mucho peor, más expuestos que los mayores, y me decían, cuando pases, estés esperando el semáforo, un metro para atrás, porque nos ponemos ahí, que el niño lo tienes que coger, porque casi que salta, pues mucho más atrás, a esperar para cruzar la calle, porque pasan por ahí los coches, y el... Sí, ahí mira, yo quedé clases en posgrados de arquitectura, siempre les cuento, que las ciudades tendrían que estar concebidas para los niños, o sea, en el sentido de que, como son la población más sensible, todo lo que para ellos es sano, para los demás, pues evidentemente muchísimo más, y ahí hay como esa brecha, entre lo que la ciencia ya conoce, y luego después lo que es la realidad, del mismo modo que pasa, pues con la medicina ambiental, con la nutrición, y con otras disciplinas, hay una evidencia científica, que está avanzando mucho, pero en cambio, no forma parte todavía, de los currículums, o sea, a nivel curricular, de las formaciones, de los futuros profesionales, entonces, por eso es tan importante la formación, que de hecho, pues toda la arquitectura saludable, imaginaros que tuviéramos urbanistas y arquitectos, que conocieran todos estos temas, pues las ciudades, estarían más adaptadas, a todo eso, volvemos a ese ambiente primigenio, que necesita nuestro organismo, para mantener en equilibrio, todos los sistemas biológicos, y ese es el punto, de crear espacios, que se adapten, a cómo funcionamos nosotros, y hasta ahora, parece que vamos al mundo al revés, creamos espacios, y el organismo se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, bueno, y claro, cuando hablas de población infantil, pues ahí es un tema, pues todavía muchísimo más sensible, y a nivel de escuelas, yo os diría que hay iniciativas muy interesantes, a nivel de toda España, que aplican la neuroeducación, la neuroarquitectura, es decir, todo el conocimiento que hay, a nivel de neurociencia, aplicada a la arquitectura, y aplicada a la educación, y ahí, en esos proyectos, el patio, está concebido, como una aula más, o sea, no es ese espacio, que tengo ahí, ¿no? Donde salen, que es de cemento, y donde salen un rato, sino que es como una aula más, son espacios, en los que los niños, pueden jugar, saltar, tocar texturas, ser creativos, tienen muchos elementos naturales, y esto forma parte, también, del aprendizaje, y de todo lo que supone, pues ese neurodesarrollo, en esas etapas, del crecimiento, de la crianza.